DJ Joan Márquez Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces con tus técnicas Perdezas y te dieran censurar En tu cintura Tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Póngalo en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y alivinaste el cruz y ramas Living for my night llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación No puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amárame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y alivinaste el cruz y ramas Living for my night llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés También francés Ayer le prometí A una rusa Llevar a llevarla de compra A su mona en París Dijo que sí Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos Pa' tanto anillo Ella me baila Donde no hay luces Yo pago el precio Ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartículo Lo reconozco Soy un ladito Adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Sales por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un ladito Ayer yo te encontré Ahí gastando lo que te quedaba Con más de tres Y me preocupé Amigo yo lo sé Sé que tienes razón Pero qué hago si aprobé Me enamoro Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos Pa' tanto anillo Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se luce Tantos recuerdos De aquel cuartico Lo reconozco Soy un ladito Adicto Veinticinco horas Diez bailes al día Entras por la noche Entras por la noche Salgo por el día Veinticinco horas Diez bailes al día Entro por la noche Salgo por el día Lo reconozco Soy un adicto Que te vas Si me sirve nada Sin saber un porqué Y dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera perder Corazón Otra vez te puedo seguir No hay herida Que se haga cicatriz Los días Hasta con este Le vas Lo que te di Cortas un lado En cuanto te prometí Dime si hay una solución Que yo la busco Si hay un cielo Que alcanzar Yo a ti te subo Puedo Empezar Y te vas Sin decir Ven atrás Sin saber un porqué Y dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera ver Corazón Y te vas Sin decir Ven atrás Sin saber un porqué Y dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Solo quisiera perder Corazón No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas volver Dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No lo volás No lo volás Y ya me contaron Que te complejas De tu imagen Y mire el espejo Que linda eres Sin maquillaje Y si eres corda o flaca Todo eso no me importa A mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti Y la cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Ese lindo corazón Vende una vela Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico A esta canción Si eres corda o flaca Todo eso No me importa A mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Oh 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 Ladies Yeah I already know Royce Too strong Y si eres corda o flaca Todo eso No me importa A mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Y con un deseo Sabes que nada De ti Y la cambia Nadie es perfecto En el amor En el amor Ay, seas blanquita Murenita No me importa El color Mírame a mí Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara De bonito Me acompleo Yo también Si eres corda o flaca Todo eso No me importa A mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero Así Y yo te quiero Y yo te quiero Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And all in all in stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Stand by me That's class right there Darling, darling, stand by me Oh, I won't shed by me Oh, I won't shed Junto a mí Junto a mí And all in all in stand by me Oh, I won't shed By me Oh, I won't shed Junto a mí Junto a mí Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no has conmigo Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Si quiero Relájate Que este martín Y calmará tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte, no has conmigo Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good King Push those Hey Que digan que comenten lo que quieran Que nos juzguen si desean Que nos llevan a la hoguera Aunque nos saquen del pecho el corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor Corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor Es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan Esta historia de los dos Seguindo el museo No es una novela Es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho No es una novela Este amor Pero no es una novela Y se queda Y se queda Llama Sube Que griten, que publiquen en la prensa, que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón, quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas sin que nadie nos dirija nuestro amor No es una novela, no es una novela, este amor corre por las venas No, 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 no es una novela, este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho, yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan esta historia de los dos No es una novela, no es una novela, este amor corre por las venas No, 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 no es una novela, este amor es fuerte y se queda No, 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 no es una novela, este amor corre por mis venas No, 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 no es una novela, este amor es fuerte y se queda No, 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 no es una novela, este amor corre por las venas No, 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 no es una novela, este amor es fuerte y se queda No, 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 no